Diálogo, Diálogo Urgente De vuelta, de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Calimán, ven a poner el orden, compañero. Miren, a propósito de que Renkis ahorita en una de sus exposiciones habló de marketing. Ese es un instrumento, un ingrediente ineludible en la campaña de electorales y la política. Incluso ojalá yo poder hacer una maestría en marketing político o por lo menos comunicación política. Porque definitivamente se necesita para entender los procesos. Ahora, la gente tiene que diferenciar entre lo que es simple marketing político simples poses y un candidato que tiene propuestas. Por ejemplo, en lo que va del año ¿Qué ha salido de Carolina Mejía? Ella es montando una patineta y una foto. Pero no ha presentado absolutamente ninguna propuesta para la solución, por ejemplo, del drenaje pluvial. Pues, Domingo Contreras no se dedica a hacer ese tipo de moriquete en las redes sociales. Y lamentablemente, quizás por eso Carolina que es bastante simpática, no se lo quita, jovial, tiene una sonrisa carismática, bien agradable y hace ese tipo de cosas. Por eso ella es popular. Pero si el comunitario del Distrito Nacional se sentara a verificar cuál ha sido su gestión, estaría altamente decepcionado. Sin embargo, Domingo Contreras que no habla tanto, pero sí todo el mundo le reconoce que es un gran técnico, que es un conocedor, que es un estudioso y que además es un gerente porque de los últimos años, por más que digan, la alcaldía que más aportes ha hecho al Distrito Nacional es la de Roberto Salcedo cuando Domingo Contreras era su secretario general, era el ejecutador, era el gerente del ayuntamiento del Distrito Nacional. Ayer él fue y presentó un proyecto de cómo solucionar el tema del drenaje pluvial. No solamente un proyecto así por así, porque todo proyecto tiene que identificar cuál va a ser su financiamiento y también lo identifica. Entonces, yo no vivo en el Gran Santo Domingo, digo, perdón, en el Distrito, yo vivo en Santo Domingo Oeste, pero como quiera tengo que hacer vida en el Distrito Nacional porque ahora mismo estoy en una planta que está en el Distrito Nacional y aunque no duermo en el Distrito Nacional, sufro los estragos de los entaponamientos, del calor, de las inundaciones, de la desatención que tiene el Gran Santo Domingo y de manera muy particular el Distrito Nacional porque ahí no hay gerencia, ahí solamente hay marketing de comunicación. Es que yo le propongo a los municipios del Distrito Nacional que vean esos matices. Por otro lado, miren, uno pensaría que los políticos que ya tienen una carrera dilatada y que además tienen una adecuada formación política son los que estarían preparados para ir cambiando la política, para entender los cambios y para empezar a hacer una política propositiva y de calidad. Sin embargo, no es así. Tenemos cuatro candidatos a senador en el Distrito Nacional. Eric, el de Oción Democrática, no recuerdo el apellido, pero el nombre tenemos a Omar Fernández y tenemos a Vinicio Castillo Semán y a Guillermo Moreno. A Eric lo traímos aquí y el muchacho no se dedicó su tiempo a criticar sino a proponer. Omar Fernández no dedica su tiempo a criticar y a hacer compañía. Eric Ortiz. Eric Ortiz. Lo entrevistamos aquí y el muchacho demostró capacidad y demostró que quiere hacer una nueva política, una nueva visión. Igual que Omar Fernández que no se dedica a criticar sino a proponer y a mantenerse en contacto con el ciudadano y por eso tiene esa alta valoración. Tenemos entonces a Guillermo Moreno que no tiene ninguna propuesta en el tiempo que tiene haciendo política no tiene una sola propuesta. Ese equipo comenzó a trabajar temprano. Sí, está trabajando. Lo único que hace es criticar a Fernando Fernández más nada y tenemos a Benicito Castillo que lo único que sabe es hacer campaña sucia y hablar pendejada por Tudia especialmente. Que termina regaleado. Que inventa una serie de escenarios que solamente él. pues entonces hace un par de semanas Omar Fernández fue objeto y no voy a decir víctima él fue objeto de una campaña sucia. Yo quiero que ahora veamos las declaraciones que da Omar Fernández en torno a ese intento de dañarle su imagen. Quienes han pretendido retractar su personalidad o discriminarlos o hablar más de usted. ¿Cómo está su corazón para ellos? Para ellos honestamente le diría que no me doy por aludido porque no me siento víctima de una campaña sucia. Decía incluso en otro espacio que sí siento que he sido objeto y blanco de un intento de campaña sucia pero que qué bueno que se dio porque pudimos ver rápidamente como toda una sociedad los rechazó porque creo que estamos listos ya para otro tipo de política. Es lamentable que sea un joven que tenga que decirlo el más joven de la contienda el que aspire y quiera que sea una campaña decente limpia de propuestas y que la gente se convenza sobre la base de las ideas por cuál opción votar. Por eso pido de corazón que los próximos cuatro meses y tanto que nos quedan de campaña que es muy poco tiempo y por lo tanto no tenemos ningún tiempo que perder que lo ocupemos solamente presentar a la gente cómo es que le vamos a resolver sus problemas más urgentes y más acuciantes. Yo solamente finalizo diciendo esa es la razón por la que Omar está altísimo y Guillermo Moreno y Benicito Castillo están rozando el suelo. Él dijo algo importante. Usted entra a las redes sociales luego que Guillermo Moreno fue declarado candidato del PRM y busque todas las encuestas que hace para que usted vea como... ¿Por qué no estuvo Guillermo Moreno cuando se hizo el anuncio de que él sería ese el candidato? Bueno, lo que pasa es que aparentemente van a proclamar el domingo... La estrategia es para el 14, para el domingo 14. Parece que el domingo van a proclamar la opción democrática va a proclamar a Luis Abinader y el PRM a él como senador. Y parece que prefieren hacerlo en un escenario mucho más... Sí, pero hay un mal mensaje con eso en honor a la verdad. La no asistencia de él donde iba a estar o estuvo el presidente del partido hablando de esa alianza y que no esté él que era el candidato aliado. Eso es un mal mensaje porque ya hasta dicen ya hasta dicen que Guillermo Moreno quiere granjearse con los PRMistas. Ah, eso iba. Eso es la versión que más fuerza ha tomado. Entonces yo creo que eso no le ayuda. No le ayuda a eso. Esa es la versión que más fuerza ha tomado. Que lo de él es con el presidente de la República. Ah, qué bien. No con el presidente del partido ni con la comisión ejecutiva del partido. Sí, incluso se va a ir muy bien así. Con el presidente de la República. Incluso dicen que por ejemplo si hay una guagua o una jipeta para andar en caravana donde esté el coordinador donde esté el jefe de campaña donde estén los candidatos él va a querer estar donde está la guagua del presidente. Pero yo lo entiendo porque él siempre ha enarbolado el tema de la corrupción. Y entonces con el que él no debería de querer estar es con el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el que él acusó de corrupto fue el presidente de la República. ¿No recuerda? Por ahí está el video. Él le dio la madre en un momento dado. ¿En qué momento lo vamos a pasar? Nelio de Estradel Él en una declaración José Ignacio Paliza y la otra persona Andrés Bautista Andrés Bautista Andrés Bautista Andrés Bautista que es el encargado de eso de las alianzas Pues sí él en una declaración recuerden que una declaración él dijo cuando salió un reportaje que habló de que el presidente de la República tenía recursos una cantidad importante de dinero en paraísos fiscales en paraísos fiscales él instó al Ministerio Público para que demostrara que es independiente a investigar al presidente de la República porque el que coloca dinero en paraísos fiscales es por dos razones o porque está evadiendo impuestos o porque está lavando dinero o las dos cosas a la vez entonces él fue el que insinuó que el presidente de la República es un corrupto entonces yo me imagino que él no quiere estar en una caravana junto al presidente de la República para que no lo confunda pero tú sabes que de eso estamos hartos de políticos dominicanos que dicen una cosa y hacen otra después en un momento dado yo hablaba hablé mucho de Sorrilla Osuna cuando en un momento le dijo le enrostró porque Sorrilla viene del PPH recuérdense cuando Sorrilla sale del PPH Sorrilla que se metió después a política porque en el PPH él era jefe del ejército recuerden bien que él no quería saber mucho de Leonel Fernández él entró con todo a Leonel y le dijo corrupto le dijo de todo pero después tuvimos que ver a Sorrilla Osuna firmando una alianza con Leonel Fernández lo propio sucedió recientemente con Juan Ubiérez de todo a Leonel Fernández ahí está aliado a Leonel Fernández ¿qué nos dijeron Ramón Aburquer que Guido Gómez Mazara en la interna del PLD hablaron de eso incluso con los paraísos fiscales el propio Ramón Aburquer que fue muy incisivo en eso entonces ahora aparece Ramón en una foto abrazado con Luis bien bonito pero ¿qué nos dijo? ahora yo lo que preguntaría es si todo lo que ellos dos dijeron cuando estaban aspirando a la presidencia de la república lo entero en su partido si lo mantendrán o no no, yo no lo mantiene entonces yo no lo mantiene entonces es lo que te digo es lo que te digo los políticos eso es lo que nos han demostrado lo que dijo Guillermo More en ese momento bueno quería buscar de una u otra forma meterse al populismo y ya por eso es que Guido Ramón Aburquer Vinicito y Guillermo Moreno cada vez que tú lo mires estás en el suelo por la incoherencia que usted no puede estar de repente cambiar así de opinión cuando usted cambia así de opinión la gente lo ve o mejor no hable o mejor no está o mejor no hable bueno ya yo vi a Guido hablando de que el presidente se puede ir en primera vuelta de que no, no, no ya sí, sí y Ramón Aburquer que también pero hace apenas dos o tres meses atrás cuando le hablaban de que el presidente llegaba en primera vuelta que Guido se burlaba por cierto me dijeron que Ramón viene para un ministerio muerto de la risa sí, le ofrecieron un ministerio a Albuquerque no para el próximo gobierno porque en este no lo va a querer ella entonces es obvio fíjate en eso que son incoherentes que no midan lo que dicen cuál es su posicionamiento no, no, es evidente evidentemente pues si hay un nos han demostrado si hay una consecuencia para el que no es coherente claro pero los políticos todos en eso nos han enviado una mala señal y por eso que bueno incluso eso no atacar no atacar porque primero el techo cada quien tiene su techo y segundo que usted habla de hoy pero de mañana no sabe y eso estamos hartos de verlo es que los políticos los políticos nuestros lo único que saben es eso atacar al otro hablar en contra del otro cuando se está en una posición en otra porque eso lo vimos en el partido de la liberación dominicana lo vimos en el partido de la liberación dominicana y pongo el partido de la liberación dominicana como ejemplo porque era el partido disciplinado el partido que se ganó esa fama de mejor disciplinado formado discípulos de Bosch y ellos se tiraron las cajas y los cajones todos se tiraron las cajas y los cajones y miren los resultados pero sin embargo fíjate en una cosa tú nunca escuchaste por ejemplo Leonel Fernández ah no 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 compañero porque los términos hay altura hay otro nivel tú nunca escuchaste ni a Leonel Fernández ni a Nadine no me diga diciendo la palabra ese es un grupo es un grupo de corruptos tú nunca escuchaste eso tú escuchaste a Leonel Fernández decir son unos engreídos se van fuera del palacio los engreídos se van del poder los engreídos del palacio nunca los acusó de corruptos ni de ladrones ni nada de eso por eso por ejemplo el PRM si realmente el U540 porque el PRM dijo que todos los miembros del PRD eran unos corruptos y ahora lo ha estado lo ha estado conquistando a todos ahora no son corruptos y por supuesto todo el mundo sabe que no es conquistando lo que están Vinicito y Guillermo Moreno van a parar aliados porque hay un objetivo tienen un mismo propósito hay un objetivo que es Omar Fernández sin lugar a dudas Omar dijo algo importante en esas declaraciones en el sentido de que siendo él el más joven de los aspirantes él está haciendo punto de ataque y yo creo que como dije ayer a Omar los opositores a él lo han dimensionado mucho a Omar y por eso ustedes verán en un futuro en un futuro Omar no hay duda que tendrá una imagen pierda o gane tendrá una imagen positiva porque siendo siendo el más joven de los candidatos ha sido punto de ataque y miren de qué manera yo digo pierde o gane porque en esto se va a ganar o a perder y veremos a ver el día de el que habla el que dice la realidad yo soy opinión que los dos tendrán buena buena participación porque Omar está en su momento tiene una una plataforma política fuerte que es la alianza entre los dos partidos pero Guillermo Moreno amén de él Guillermo tiene una plataforma también muy fuerte que es el partido de gobierno y en esto no se puede no se puede subestimar sí pero no es Guillermo el partido es la plataforma y en eso también hay que tomarlo en cuenta oye lo que te voy a decir te voy a hacer esta comparación para que entiendan que el candidato es importante incluso para tú ganar hay dos componentes partido fuerte y candidato fuerte lo primero el candidato mira ambas son importantes yo te voy a hacer una pregunta tú crees que el PLD hubiese perdido si el candidato hubiese sido Leónel Fernández pero todavía se fue Leónel Fernández tú crees que el PLD hubiese perdido si el candidato fuese Daniel Medina no pierde perdió porque tuvo un mal candidato pero dividido sí el PLD con Daniel Medina que hubiese sido Daniel Medina en vez de José Rocatillo gana de nuevo el PLD ¿Leonel Yéndose no? ¿Leonel Yéndose gana el PLD? no, no lo creo no, no lo cree ¿Leonel Yéndose? no lo cree no, no hubiese sido Daniel Medina leonel hizo un hoyo como sea al partido hubiese sido Daniel Medina y el PLD gana de nuevo hay que dejar parte hay que dejar parte de esta discusión para mañana bueno porque se quede para mañana dice Davidcito yo quiero acalimándonos se quede para mañana gracias señores por su sintonía hasta mañana si Dios quiere feliz resto del día bye bye mira y no 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 ¡Gracias!